La Caja Costarricense de Seguro Social desarrolla una estrategia de descalada estratificada de las camas destinadas a la atención de pacientes COVID-19, lo que permitirá la recuperación de servicios de otras patologías, anunció Román Macaya, presidente ejecutivo. Será un proceso paulatino ejecutado por FASE, según explicó el jerarca, a la vez que indicó que la decisión se tomó porque las condiciones epidemiológicas de la pandemia lo permiten. La Estrategia de Descalada Estratificada de Camas para la Atención COVID-19 permite una ampliación y disminución de camas de acuerdo con lo que necesita, basada en primera instancia en las capacidades de respuesta regional y enfocada en que la atención de COVID-19 se encuentre dentro de la atención ordinaria de los centros hospitalarios. Se plantean dos escenarios cuya ejecución se propone en ocho fases, el ordinario que corresponde al momento de la desescalada de camas COVID-19 y contempla la coexistencia a la atención de pacientes COVID y no COVID, la recuperación de servicios y la capacidad de respuesta local. Y el extraordinario se encuentra enmarcado en la reconversión de camas según la demanda y la reorganización de la red para la atención de un aumento de camas. Como parte de este proceso, en la fase 2 se hará una reducción de camas en hospitales periféricos. Como resultado, en la continuidad en la disminución de la demanda hospitalaria, se propone en esta fase como opción viable la concentración de casos en centros de salud estratégicos, con el propósito de hacer más eficientes los recursos disponibles y maximizar la recuperación de servicios hasta donde las condiciones epidemiológicas y la demanda de camas lo permita. En ese sentido, en el caso de la región Brunca, será el Hospital Tomás Casas Casajud de Ciudad Cortés, en el Cantón de Osa, que se sume como centro de salud estratégico.